Música Una chica de motriz, sentadita en un rincón Con cintura entalladita, me ha apretado el pantalón La inicia a pasar la noche, ella me dijo si voy Y al estar los dos puntitos, miré usted lo que pasó Vacilón, 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 esa chica me engañó Vacilón, 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 miré usted lo que pasó Vacilón, 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 en vez de darme su amor Vacilón, 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 me puso a bailar un vión Música Música Bailamos toda la noche, hasta que ella se casó Me invito a bailar que grito, en lo que esperaba yo La tomé de la cintura, ella ya lo recibió Y al acariciar su cuerpo, algo raro sentí yo Vacilón, 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 esa chica me engañó Vacilón, 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 resultó ser un varón Vacilón, 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 esa chica me engañó Vacilón, 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 resultó ser un varón Música Música Oye María, me suena el mario Música Ojitos engañadores, ¿por qué me llaman al olvido? Cómo quieres que me aparte, si por tu amor yo he vivido Ojitos engañadores, no me abandones, te pido Música La suerte a los dos nos toca, seguir un mismo camino Si ya vas a abandonar, que Dios te vendrá el castigo Ojitos engañadores, desprecian mi corazón Música Ingrata mujer, no tienes razón de decir que yo no quiero tu amor Ojitos engañadores, desprecian mi corazón Música La suerte a los dos nos toca, seguir un mismo camino Si ya vas a abandonar, que Dios te vendrá el castigo Si ya vas a abandonarme, que Dios te vendrá el castigo Ojitos engañadores, desprecian mi corazón Música Ingrata mujer, no tienes razón de decir que yo no quiero tu amor Ojitos engañadores, desprecian mi corazón Música Música Dios hizo todas esas cosas bellas, la luz, el cielo, viento, luna y sol Música También en mi momento y las estrellas Y el quiso que naciera nuestro amor Música Con nadie había sentido lo que siento Con nadie había perdido la razón Tu vida dentro de mi pensamiento Música Para ti quiero alma, vida y corazón Música La dicha de tenerte entre mis brazos Con nada la puedo comparar Con nada la puedo comparar Mi pecho se parte en mis pedazos Cuando tu boca no puedo besar Música Quisiera ser el dueño de tu vida Quisiera ser el dueño de tu vida Y a ti vida poder entregar Contar y asegurar cualquier herida Porque a tu lado para siempre quiero estar Música La dicha de tenerte entre mis brazos Con nada la puedo comparar Con nada la puedo comparar Mi pecho se parte en mis pedazos Cuando tu boca no puedo besar Quisiera ser el dueño de tu vida Y a ti mi vida poder entregar Con caricia curar cualquier herida Porque a tu lado para siempre quiero estar Música 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 Yo no veo la forma de conquistar tu cariño Sueño, no duermo, sufro, lo siento Cuando terminará este delirio Música La gente me dice loco porque platico no más de ti Y yo les digo que no estoy loco Porque yo vivo pensando en ti Si esta es una enfermedad No quiero nada para curar Quiero sentirme como hasta ahorita Y si se puede que me pegue más Quiero sentirme como hasta ahorita Y si se puede que me pegue más Quiero, no puedo Quiero, no puedo Mío, no veo La forma de conquistar tu cariño Música La gente me dice loco porque platico no más de ti Música Y yo les digo que no estoy loco Y yo les digo que no estoy loco Porque yo vivo pensando en ti Si esta es una enfermedad No quiero nada para curar Quiero sentirme como hasta ahorita Y si se puede que me pegue más Quiero sentirme como hasta ahorita Y si se puede que me pegue más Sueño Sueño No duermo Sufro Lo siento Cuando terminará Este delirio Cuando terminará Este delirio Este delirio Música Llama en silencio Ojo de Vida a la entrada Música Porque no puedo Amarte de otra manera Música Pero ya sabes Que es tuya Mi vida entera Música Y no es preciso Que no sepan los demás Música Oh bendirina Me renacijo Por verte Música Porque te amoro Hasta que venga La muerte Música Y amo en silencio Oh bendísima Música Música Y soy dichoso Al ser dueño De tu amor Música Música Te amo en silencio Con una pasión inmensa Música Y te prometo Música 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 Al que siempre Al que siempre Yo venero Música Música Porque te quiero Música Y no te puedo olvidar Música 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 Tienes razón Pero digas Lo que digas Soy el de amor Y mi vida Y mi vida Mi corazón Mi corazón Es feliz Mi corazón Es feliz Aunque lo llena Solo te ruego No me impido Que te quiero Tienes razón Pero digas Lo que digas Soy el de amor Y mi vida Y mi vida Mi corazón Mi corazón Es feliz Aunque lo lleno Solo te ruego No me impido Que te quiero Solo te ruego No me impido Que te quiero Música 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 ¡Gracias!